...y que es difícil que vuelvan a nacer, dicen ellos. Bueno, bueno, mejor no comentar este grito que acabamos de escuchar. El pasodobl me gustaría comentarlo, tiene un corte clásico muy bonito, es muy rítmico, nos tiene acostumbrados a este tipo de música, la cherigota del cherry. Y luego destaca esa voz, esa octavilla, que tiene el gatica, que es el más chiquitito que hay en la primera fila de la cherigota, está a la derecha, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del público, y ustedes también, por supuesto, está a la izquierda del cherry, está en el centro. Pues, este es el gatito. ¡Escuadrón! ¡Escuadrón! ¡Preparados para la misión! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡En un vuelo por la autopista! ¡En un vuelo por la autopista! ¡Me enganché en el parabrisa de un taxista! ¡El garcio me vio y del tirón! ¡El limpia puso nación! ¡Escuadrón! 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 ¡Martín! ¡Escuadrón! ¡Escuadrón! ¡El impianso! ¡Escuadrón! ¡ suppose! ¡Escuadrón! 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 ¡Preparado para la misión! ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡En un vuelo por comisaría! En un vuelo por comisaría, en alerta estaban todos los policías. Por lo visto un comando de ETA, en Javier querido atentar. Pero yo cantando dije, ¡i, i, 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 i! La ETA nos respeta y que estamos en gana. Y es que los de ETA no se enteran de que aquí tenemos más cojones. Porque aquí las niñas con las bombas se hacen tirar buzones. Proleta la piensa que aquí la gente muere por ETA. Y los habitanos mueren por ETA y mueren por ETA. Que se enterena, que se enterena, que se vaga como un carajo de la cadena, de la cadena. ¡ETA y mueren por ETA y mueren por ETA! ¡Espectacular! ¡Ellos y el público! Vaya respuesta unánime, todo el mundo junto contra esta que los han mandado un poco más o menos que a la cabeza Bueno, 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 la verdad es que el jurado lo tiene complicado Ya ha habido varias levantadas a lo largo de esta fase de semifinales con la chirigota Y pasar tres a la final va a ser harto difícil Bueno, yo no sé